Hola, ¿qué tal? Hoy estamos con Mazda, una marca especial porque siempre nos sorprende con lo que esconde aquí bajo el capó. Ya hemos probado en el canal el motor Skyactiv-X, tanto en el Mazda 3 como en el Mazda CX-30. Un prodigio de la técnica que consigue que un propulsor de gasolina trabaje como si fuese un diésel. También hemos conducido el CX-5, que conserva un motor atmosférico en un mundo donde manda el turbo. O el CX-60, que apuesta por un diésel increíble de 6 cilindros en línea en un mundo que lo tiene totalmente denostado. El culmen en estos momentos es el Mazda MX-30, un eléctrico que usa un motor rotativo como extensor de autonomía. Y hoy tenemos aquí con nosotros al Toyota 2, perdón, al Mazda Yaris, perdón, al Mazda 2. Los más acérrimos de la marca, pues posiblemente saltaréis este vídeo y empezaréis a jurar en arameo, pero créeme que esta estrategia de Mazda tiene sentido y te lo voy a explicar. El Mazda lleva colaborando con Toyota, no es algo nuevo, desde el año 2015. Y en el año 2022 llegó este nuevo Mazda 2 creado, obviamente, sobre la plataforma y la base técnica de un Toyota Yaris. Este 2024 se ha puesto al día, se ha actualizado muy a fondo y lo vamos a revisar aquí en profundidad. Está disponible en el mercado desde 25.580 euros y ¿cuándo elegirlo antes que un Yaris? Pues te lo voy a contar todo en este vídeo, pero antes ya sabes, regálanos un like, suscríbete al canal y dale a la campana para estar al día de todo lo que publicamos. ¡Empezamos! Descubre en coches.com las mejores ofertas de renting, vehículo nuevo y vehículo de ocasión. Decide con cuál te quedas y sobre todo, disfruta. Coches.com, desata tu movilidad. Actualmente hay dos Mazda 2 en el mercado. Por un lado, un Mile Hybrid con tecnología de propulsión E-Sky Active G de Mazda, que en 2023 recibió la segunda apuesta al día de un modelo que se lanzó originalmente en 2015. Por otro, este híbrido convencional. Creo que en Mazda nos enfadarán demasiado si digo que el otro Mazda 2, el E-Sky Active G, pues tiene una filosofía de diseño más acorde con el resto de la marca. En este 2024 lo que han hecho es con el segundo Mazda 2 darle un aire más de la marca, más Mazda, y que se separe visualmente más del Toyota Yaris. Y lo vemos principalmente aquí en el frontal. Le han cambiado toda esta parrilla. Ahora ya tenemos esa de cinco puntas, pues más claramente definida como Mazda. Esta toma inferior bien separada, que en el Yaris están unidas, esta superior y esta inferior. El logo también está montado de forma muy diferente al Yaris. Y luego tenemos aquí en los extremos estas aberturas, son reales. Aquí entra aire también en algunas partes que integran los faros antiniebla en esto pentagonal. Mazda nos decía que se parecía un prototipo suyo, pero realmente no me lo recuerda a mí personalmente demasiado. Hay que echarle bastante imaginación. Las ópticas sí que son exactamente iguales que las del Yaris y se insertan aquí bastante hacia atrás. Tienen la luz diurna aquí debajo. Y esto lo que hace es crear visualmente que este voladizo delantero sea visualmente más corto. La verdad es que van bastante bien, por lo que he podido ver a lo largo de esta semana. Y luego aquí en el lateral, ¿qué tenemos? Llantas de entre 15 y 17 pulgadas. Aquí tenemos las mayores. Y corresponden al acabado Omura Plus. Es el acabado deportivo con un toque estar que puedes encontrar aquí también. Pues lunas traseras oscurecidas que no verás en los acabados básicos. Y este increíble techo solar que está realmente bien porque inunda de luz el habitáculo. Lo que siempre tendrás también son los retrovisores en negro a juego en contraste con el resto de la carrocería. Que aquí tenemos el Northern White Pearl, un blanco perlado norteño. Y en ese mismo color va la aleta de tiburón trasera. Es de los pocos utilitarios que se mantiene por debajo de los 4 metros de longitud. En concreto mide 3,94 metros, de los que 2,56 corresponden a la distancia entre ejes. Otras cotas son el metro 74 de anchura y el metro y medio de alto. La Zaga también se ha renovado para ser más elegante. Trabajaron en un diseño, el Estudio Europeo de Diseño de Mazda y la Central de Japón. El embellecedor en el portón trasero va en el color de la carrocería para diferenciarse de un Toyota Yaris y conserva el alerón sobre el portón o la zona inferior en negro. Si has visto alguna otra prueba de Mazda mía aquí en el canal, pues sabrás, y si no te lo digo, que soy súper fan de la postura de conducción que los de Hiroshima imprimen a sus coches. Aquí, obviamente, pues no es tan suya. Han mandado Toyota en el desarrollo de este coche, pero he de reconocer que lo han hecho bien. Principalmente por dos razones. Primera, pues la buena visibilidad que han conseguido con este Pilar A. Lo han retrasado lo más posible y así toda la visibilidad hacia adelante es muy buena. Y segundo, porque este asiento va colocado en una posición bastante, bastante baja. ¿Y con esto qué conseguimos? Pues aparte ya de sensaciones del coche, que es algo que a lo mejor solamente buscamos en un coche de estas características, los probadores, pero aparte de eso conseguimos una mayor sensación de desahogo en un coche que ya es bastante pequeño, porque así también tenemos una mayor altura libre al suelo. Otro punto muy a favor, que es que en Toyota han pensado que este coche se conduzca y se dirija con las manos. ¿Y las manos dónde tienen que estar? En el volante. Entonces han colocado aquí una serie de mandos muy bien posicionados y muy claros, a mi parecer, pues para controlar todas aquellas ayudas a la conducción y también las pantallas que tiene este coche, que son en los acabados altos excepcionales. Tenemos aquí cuadro de instrumentos totalmente digital de 12,3 pulgadas. Y luego también podemos controlar, también desde aquí no tenemos el HD Nicomander, ese mando giratorio que suelen tener los Mazda, pero sí que podemos controlar desde aquí, pues esta pantalla central de 10,5 pulgadas. No tiene unos gráficos espectaculares, pero la verdad es que sí que tiene unos menús claros, fácilmente elegibles y la verdad es que la conectividad con el móvil es totalmente inalámbrica y podemos tener tanto Apple CarPlay como Android Auto sin cables. Además, el acabado Mura Plus suma un Jetta Display, casi único en su segmento que proyecta información a color en el parabrisas. En cuanto a materiales, son correctos para un coche del segmento B. Y el aspecto en esta versión alta de gama es bueno, con un salpicadero organizado en dos niveles, donde no faltan mandos físicos para el climatizador y una zona inferior con conexiones USB-C y carga inalámbrica. Aquí detrás, pues no te voy a mentir, si buscas en el segmento de los utilitarios espacio detrás, este no es el mejor coche. También es, como puedes ver, no tengo demasiado espacio para las piernas. También es cierto que no es muchísimo peor que los de un Clio, que es su gran rival dentro de los utilitarios híbridos. Además, esta ventanilla no es demasiado grande, la puerta no abre en un ángulo tampoco demasiado generoso y como tenemos aquí un interior negro, pues esta sensación de espacio es todavía menor. Para eso viene muy bien montar, que solo monta la versión más equipada, este techo solar panorámico, para que inunde un poco más de luz todo el habitáculo. Y en cuanto al espacio de carga, tenemos un maletero de 286 litros de capacidad, que cuando lo comparas con otros utilitarios, pues puede que no resulte demasiado grande, porque un SEAT Ibiza, por citarte uno bastante popular, tiene 350 litros de maletero. De todos modos, esta comparativa no es del todo justa. ¿Y por qué? Pues porque el Ibiza no tiene motores ni sistemas de propulsión 100% híbridos. Entonces, vamos a compararlo con alguno de sus rurales. Un Clio E-Tec, sistema híbrido, tiene 254 litros. O el nuevo MG3, pues anuncia 294. Y ojo, que esos dos coches sí que superan los 4 metros de longitud. Resulta sencillo aprovecharlo por completo, ya que sus formas son muy irregulares. El piso puede colocarse a dos alturas para crear un doble fondo y bajo él encontramos un kit de reparación de pinchazos. El borde de carga está a una altura notable, lo que complica quizás cargar en seres algo pesados. Los respaldos de los asientos traseros están divididos en dos partes asimétricas y pueden abatirse para aumentar la capacidad del maletero. El volumen resultante es de 935 litros de capacidad, pero la superficie no es totalmente plana. Y llegamos por fin al meollo, al asunto central de esta review, que no es otro que el sistema mecánico de este coche, su sistema propulsor. ¿Qué consigue Mazda teniendo este Yaris en su gama? Pues bajar las emisiones globales, porque atención, este coche homologa desde 3,8 litros a los 100, que es una cifra bajísima. Y luego además también tiene unas emisiones, pues también igual de bajas, desde 87 gramos por kilómetro. La etiqueta, el Eco, que luce ahí en su parabrisas, es más que merecida. ¿Cómo lo consigue? Pues con el sistema híbrido habitual de Toyota. Tenemos aquí un motor 1.5, son 1.490 centímetros cúbicos, que entrega 92 caballos de potencia a 5.000 revolucionarios por minuto. Y le acompaña un motor propulsor y generador con una potencia también bastante similar. Son 80 caballos de potencia. Entonces, este coche puede moverse en eléctrico, puede moverse con el motor de combustión o bien combinando ambos propulsores. El tercer elemento de esta ecuación, pues es sin duda esa batería de 0,76 kWh de capacidad que está ahí bajo los asientos traseros. Se ha logrado tener un sistema híbrido compacto en un coche urbano. Motor eléctrico, generador y divisor de potencia se alojan en la transmisión, que no ocupa más que una caja de cambios convencional. La capacidad de la batería puede parecer poca, pero también pesa muy poco, apenas 21 kilos y medio. Y eso es importante. No es un coche que me vaya a pegar ahora la espalda al asiento porque las prestaciones que anuncian son bastante normales. Anuncio un 0-100 en 9,7 segundos y una velocidad punta de 175 km por hora, pero mejor vemos cómo va en marcha. Este es un coche de marcado carácter urbano, tanto por su tamaño como por su sistema de propulsión. Como probablemente sepas, estos coches híbridos no enchufables lo que tienen es un motor de combustión que mueva el coche normalmente y luego, pues en frenadas o deceleraciones, que acabo de frenar ahora porque pasaba una persona por el paso de cebra, pues lo que hace es ir cargando esa pequeña batería y luego esa energía, pues sirve para moverte en modo eléctrico en multitud de ocasiones. Y este coche se mueve bastante bien, a pesar de que no parece que tenga una potencia muy grande, incluso en modo eléctrico. Y lo hace por una sencilla razón, y es que el coche pesa muy poco. Esta es la versión más equipada del Mazda 2 y anuncia un peso de 1.135 kg que está bastante contenido. Así pues, no es de extrañar que consigas en ciudad consumos extraordinariamente bajos. Recuerda, el Mazda 2 homologa a partir de 3,8 litros a los 100, esta versión más equipada 4,2. Pues bien, moviéndome por ciudad y alrededores, sin ningún tipo de preocupación ni mirando el ordenador de a bordo, he llegado a moverme en muchos momentos incluso a 3,6 litros a los 100, que es una cifra excelente. Y cuando analizas en esos recorridos cuánto has hecho en eléctrico, por ejemplo ahora me estoy parando y estoy recuperando energía, hasta un 60% del tiempo moviéndote en modo 100% eléctrico. Como vimos en nuestro análisis de híbridos no enchufables, este sistema es muy eficaz, ya que el motor de combustión de ciclo Atkinson supera el 40% de eficiencia. Su gran hándicap, la transmisión. Un divisor de potencia suministra el par de ambos propulsores mediante un grupo de engranajes planetarios y lo hace de maravilla, pero en aceleraciones fuertes se percibe esa desconexión entre ruido del motor y ganancia de velocidad. No como el Prius de tercera generación de mi suegro, ha mejorado mucho desde entonces, pero se nota. Obviamente todos esos hándicaps de esa transmisión que monta este vehículo y muchos otros Toyotas solo los van a notar en algunos momentos muy puntuales, en una conducción normal, cotidiana y habitual, pues no va a saber en absoluto ninguno de estos problemas. Y eso es posiblemente, a mí lo que más me fastidia, es que este coche tiene una plataforma excelente, yo siempre lo he dicho, con los Corolla y también con el Toyota C-HR, y esta es una variante de esa plataforma TNGA, que es extremadamente rígida, tiene además el centro de gravedad muy bajo y podría este coche tener ciertas actitudes deportivas. Y de hecho, anima a ir, pero lo que han hecho es poner unas suspensiones un poquito más suaves, un poquito no tan duras como podrían haberles puesto. ¿Y por qué? Pues simplemente para que cuando pases por zonas bacheadas y con irregularidades, pues no sufras tanto aquí dentro y ganar un poquito en confort. Y eso lo consiguen además, pues que en zonas de carreteras con curvas, pues no llegues a tener grandes balanceos del coche. Se la ha puesto a punto de este vehículo, de toda la parte del chasis, es realmente buena. Es de nuevo el cambio el que no anima a ir rápido con este coche en carreteras secundarias. Hecho de menos, sobre todo en un Mazda, que siempre busca implicarte en la conducción, unas levas o un modo manual simulado del cambio, que permita usar un poco el freno motor para colocar el coche mejor antes de llegar a la curva. Hay entonces que tirar de frenos hidráulicos con un tacto alejado de la deportividad muy artificial debido a la frenada regenerativa. Y antes de irnos a las conclusiones, otro dato. He realizado mi prueba habitual de consumos en carretera porque era un poco lo que me faltaba con este vehículo y porque al final habrá gente que en alguna ocasión este vehículo lo saque de sus recorridos cotidianos. Me he quedado sorprendido, ya sabes, son 200 kilómetros que combinan 70% carretera de autovía, luego una parte de carretera secundaria rápida y otra parte de carretera secundaria bastante lenta. Son recorridos de 100 kilómetros ida y vuelta para compensar las subidas. El consumo total, que todavía estoy alucinado, 4,4 litros a los 100, que es, repito, una cifra excelente. En esta ocasión viajé solo por circunstancias de la vida, pero no he conseguido un consumo tan bajo en ningún coche con motor de combustión nunca. Y dicho esto, ahora sí, nos vamos con las conclusiones. Un coche híbrido que no necesita ser enchufado y aún así consigue unos consumos bajísimos y se mueve un montón de kilómetros en modo 100% eléctrico. El Mazda 2 la verdad es que lo tiene todo para triunfar. Se ha separado mucho más visualmente del Yaris en esta actualización y es algo que realmente le agradecer y comparte con el Yaris sus problemas. Si es que tiene unas plazas traseras, pues que no son tan amplias como otros rivales, que eso sí, no son híbridos. ¿Apostar por este o por el Toyota Yaris? Hemos empezado a mirar y resulta que el Toyota Yaris ofrece este 120h y a la vez tiene el 130h, que es una variante que ya te ha traído la prueba aquí al canal Arturo, que es un poquito más potente y con unas prestaciones algo mayores. Repite, en este sentido, Toyota la misma estrategia que con el SWAT de Suzuki y el Toyota Corolla Touring Sports. El mismo coche, pero Toyota solamente cede la versión más básica de sus mecánicas híbridas. ¿Eso significa que no tienes que apostar por este Mazda? Pues te diría que en los acabados básicos, pues que le eches un ojo, porque resulta más económico que el Toyota Yaris con ese mismo propulsor. ¿Qué ocurre? Que si ya empiezas a elegir versiones más equipadas, pues ya se ponen el precio de un 130h del Toyota Yaris, del más potente, y que está más o menos igual de equipado. Y aún así, aunque Mazda se quede con el motor más escueto, menos prestacional, creemos que esta estrategia tiene sentido. ¿Por qué? Porque Mazda consigue un coche, un utilitario, que es uno de los segmentos que más se venden aquí en Europa, con consumos bajísimos, que le ayuda a no pagar multas a la Unión Europea y que reduce las emisiones de su gama. Y además, en un segmento que sí, se vende mucho, pero deja muy pocos márgenes de beneficio y te evitas gastarte una millonada en un desarrollo de un coche que te va a dejar muy poco rédito luego más adelante. Van a seguir estas colaboraciones. Justo antes del verano nos anunciaban que Toyota, Subaru y Mazda van a colaborar en crear motores de combustión especiales que sirvan para sistemas híbridos. Cada uno centrándose en aquello que mejor sabe hacer. Motores boxer, motores rotativos, motores de cuatro cilindros, de mayor o menor cilindrada, todo eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, como te decimos, recomendamos encarecidamente apostar por las versiones más básicas de este modelo, porque están a un precio inferior que el Toyota Yaris con el mismo motor. Una versión tan equipada como esta es que se te va, en lugar de esos 25.850, a unos 33.000 euros. Y en ese caso, pues ya si barajas esos precios, pues posiblemente te compense más elegir el Toyota Yaris con el motor más prestacional, porque está más o menos igual de equipado. Salvo, eso sí, que encuentres un descuento irresistible para un Mazda 2 o Mura Plus como este. ¿Y dónde encontrarlo? Pues en coches.com. Es ahí donde en nuestra página web, en la sección de coches nuevos, donde los concesionarios oficiales de las marcas publican sus ofertas y las mantienen actualizadas para que puedas encontrar este coche y cualquiera al mejor precio del mercado. Recuerda que también tenemos renting, coches usados, coches kilómetro cero y herramientas de financiación para que puedas pagar este coche o el que busques más cómodamente mes a mes. Y eso es todo. Si te ha gustado el vídeo y lo has visto hasta aquí, muchísimas gracias. Regálanos un like, compártelo en tus redes sociales, suscríbete al canal y dale a la campana para estar al día de todas nuestras novedades. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Gracias!